Manuela, que mujer aquella, de grandes ojos y cabellos negros largos y figura de guitarra que hay que admirar Manuela, ay que hembra tan bella, de risa coqueta y de cintura pequeñita y de piernas criminal, que estampa sensual En todas partes repetían ese nombre, perdían el sueño los hombres ante tanta perfección Las otras hembras la miraban y de envidia preguntaban ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Pero Manuela, como una pantera, en cada esquina de aquel barrio y va dejando pedacitos de ilusión de quien la amó Y es que Manuela no tiene problemas La juventud grita en su piel, solo a la vida ella le es fiel No tiene horario ni deber, no tiene pena Y cada hombre que la encuentra admirado se lamenta Que no diera por tumbar a la Manuela Ay Dios mío, que no diera por el amor de la Manuela Ay que no diera, ay que no diera, yo por tenerla Es que le tengo un canto y me carga loco Trastornado me trae la jeva Ay que no diera por el amor de Manuela Tiene, tiene un caminado bien rico en medio lado Con un guille de pantera Ay que no diera por el amor de Manuela Yo seré tu domador, bella mujer Mamacita, ven pa' acá, pa' enseñarte a que eres Ay que no diera por el amor de Manuela No hay piernas criminales que están pa' sensuales Esta linda, esta morena Ay que no diera por el amor de Manuela Su figura de guitarra quiero tocar Ay compa, esa Manuela buena que está Ay que no diera por el amor de Manuela Mira tú si le tengo un canto que no me importa Que se traiga hasta la suegra Ay que no diera por el amor de Manuela Pero Manuela de qué, Manuela de qué, Manuela de qué Se preguntan cuáles sembran Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera hasta el cheque la quincena Ay que no diera por el amor de Manuela En la mañana, por la tarde y en la noche En la esquina este es el tema Ay que no diera por el amor de Manuela Manuela, mira pa' acá y Manuela 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 Que no diera por el amor de Manuela Pero que no diera, güey, pero que no diera él Que no diera yo por ella Que no diera por el amor de Manuela Quien tuviera un amor como tú Quien tuviera, señores, una nena así tan buena Que no diera por el amor de Manuela Se acababa para mí toda la pena y todo el problema Que no diera por el amor de Manuela Es que mamula Pérez, mamula Pérez, mamula Pérez Es la envidia de las hembras Que no diera por el amor de Manuela Que me dé el papel que le dé la gana Pero que me ponga pana a trabajar en su novela Que no diera por el amor de Manuela Es que le tengo un coco y me carga loco Trastorna o me trae la jeva Que no diera por el amor de Manuela Acá en el barrio hay una mora A Manuela es la que adora Que no diera por el amor de Manuela Ay, que no diera, ay, que no diera Yo por tenerla Que no diera por el amor de Manuela Bueno, bueno, señores Aquí en el solar de los aburridos Comienza el programa Comienza el programa